Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj a empezar, jugar solo porque bueno no tengo no tengo compas, para que alguien me acompañe no, no, no no tengo pero tranquilos todos que yo voy a jugar solo, me la voy a bancar con todos señores, lo voy a hacer lo mejor que pueda, no se de que se trata pero lo voy a jugar que es esto, continuar cargar selección que es esto, victoria nueva vamos a empezar una historia nueva porque no hay más nada guardamos los datos guardamos los tíos lo de otoy y lo de terje guardamos los ditties los ditties señores perdón me perdonan, muchas gracias bueno señores este juego me imagino que se trata si es de super massive games que es de los creadores de until down debe ser de eso me callo de decisiones bueno empieza así así o sea no hay ningún nada no hay nada barco barcovich 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 no, no, no ataude no, 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 en el Un lugar chino Chinivich Tomando unas par de Heineken Unas par de Atlas Golden Un par de Un tigre No están estalladas Parece que el viejo Charlie, el encantador Tiene un asuntillo pendiente ¿Viste cómo agarró la moneda? ¿Quién es? Yo, Mercado Tengo que hacer un puesto con el S1-9-2 ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Ah, ok ¿Puedo decir nada? No, pero No, hubiera preguntado sobre el hijo ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo va a un bambú, bro? Veo una Sin dolor No hay gloria, bro Aquí hay pasiva 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 Empieza Una ficha roja Ok Eh, mantengo Lo mismo que un tildo A ver Y va Pescado ¿Qué pez? Ni qué pez Un pescado, bro Esta cosa está más muerta que tu tío Bueno, listo ya ¿Qué quieres? Ok ¿Y qué pasó con el pez, bro? Suerte Es de cualquier lugar Un sufrimiento como este De la muerte y la ruina ¿Qué? ¿Cómo? No entendí ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir? ¿Pero qué cojones? Bueno Rajo actualizado Egoísmo, audacia Bueno Eh, tío Déjame probar ¿En serio? Uh, voy a ir a las piñas Buenardo Voy a ser lo mejor que tu amigo Siempre, bro Si el Claro ¿Otra moneda? Tu deuda aumenta Cada vez más, eh Voy a hacer algún día Voy a intentarlo Me voy a quedar en quiebra con este man ¿Qué es esto? De las piñas, ¿no? No sé Eh, ok Moverlo R2 para golpear Vale ¡Pimba! ¡Pimba! ¡Qué bueno soy, tío! Ven acá Hola, chinita ¿Cómo andas? Jeje ¡Piña! ¡Piña! Es que sí, bueno, eh ¡Hostia! ¿Qué? ¡Bueno! ¡Pero no me avisaste, gilipollas! ¿Pero cómo es que no? Mira que la estoy reventando ¿Estoy reventando? ¡Mira, pin, pin! ¡Ole! Uh, casi no llego Uh Piñón ¡Oh! 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 ¡Oy! ¡Genial! Mira quién es nuestro karateka ahora Lo sabía ¿Por qué me la tengo con este idioma? ¿Pero por qué? Vamos al barco No quiero quedarme en tierra Venga, solo una pregunta más Tenemos que volver ya Y son las nueve, amigo Te van a dejar en China A ver Amiga, ese arbolco está re turbio Ese arbolco yo no me metería ¡A la bodega de carga dos! ¡A la bodega de carga dos! Dos Bueno, esto aquí no están diciendo nada A ver si que puedo hablar, ¿no? Ok VCO01 Un código de algo, bro Esto a mí, no sé, ¿eh? Un poco raro este Es tóxico Uh, papá Uf Cuidado, cuidado Oye, tío ¿Dónde están? ¿Y mis 50 centavos? Ey, viejo ¿Y 50 centavos? ¿Y 50 centavos? Venga, hombre Eh Mírate, tío A mí nadie me enfunda, ¿vale? Uh En toda la boca, bro A ver, un saludo Creo que el diagnóstico es Que estos hombres están borrachos como cubas de vino Ajá Cubas de vino Lleva a este ala médica inmediatamente Mete al otro en el calabozo Y que no salga Opa Me tocó en la enfermería porque me tiró una piña Menos mal que me empujó él, ¿eh? Para la enfermería que voy Y el otro para el calabozo Por tonto Un saludo Vale Bueno, el rayaco Se la guió todo Venga, Franky Vente ahí Levántate, bro Un saludito Uh, Franky Ven Franky Bueno, han matado a Franky, ¿eh? Salió sangre de Franky Sangre de Franky Hostia, se está esparciendo Pero, ¿qué está pasando? Eh Bueno Deja de vomitar, Franky Que notamos aquí Te cayó un rayo solamente, bro Buenas Bueno Yo enfermería, una 37 AM Son las 1 de la mañana, amigo Junio 22 Junio 22 Vale 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 Me puedo mover Buen arco Y que hago, pues Ok, aquí Que me elijo, ¿no? A ver Para papá Vuelve pronto Mayo 47 1947 No creo que así Vale Vale, estamos en 1947 Un dato que acabo de encontrar Puedo correr más rápido Algo Un botón Hostia Aquí está Ok Eh, a ver ¿Qué hay aquí? Bueno Eh Bueno, día, señor ¿Qué cojones está pasando? Vale Este juego es de miedo Ya me di cuenta Porque esto no es normal Eh, mira Una llave Jeje Pues la llevo Mi señor Ah, no Me la llevo, señor Espero que no le moleste Pero va conmigo Se llave Bueno, ¿qué puedo, señor? Por el bolígrafo Que tiene ahí ¿Qué le robo? ¿Qué le agarro? Nada Ok Un saludo, señor Cuídese, ¿eh? No me Hostia, que soy tonto A ver Ya Un saludo, señor Espero que le vaya bien Todo bien Vale Aquí hay esto Ok Tingle Pero aclaro Con la llave Bueno Gracias, doctor Cuídese Cierra la puerta, por favor Cierra, 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 cierra Aunque yo no saldría de ahí, ¿eh? Yo no, yo no La cámara de este Jodota buena Arda Espera, espera, espera Ah Mira, con el uno Como que Como que camino más rápido Estoy loco Mira Vale No es bueno 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 Lo que Bueno Volver a entrar Soy muy mirador Señor, buenas tardes Bueno, bueno Lo que había aquí Pero Se puede abrir No, está más trancado Que tranquini, bro Más trancado Vale El señor Joe Esto que es A ver Nada más vale de todo, ¿eh? Que si no me paso Todos los capítulos Viendo este papel A ver Artur Miller Artur Miller Soldado Hurton Bueno Alguien ¿Quién será? No sé Pero alguien ¿Y esto? Otro papel ¿Qué dice? ¿Qué? El soldado Charlie Diez días De calaboz Hostia Era lo de Lo de cerveza ¿No? ¿Y acá qué? Uy, aquí hay algo Pero no hay nada No No, no, no No hay nada No hay nada Un saludito Vámonos de aquí ya Hostia Pero bueno con el Bueno Puedo salir Gracias Bueno El juego Bueno, bueno, bueno Bueno Charlie Un saludito A ver Espérate Que esta cámara Está medio truñor Espérate Ya, ya, ya O sea, no la cámara Me ha asustado La concha De tu madre ¿Qué? Uy, bueno, uy ¿Qué? Mantén la calma Puse aquí Al ritmo de los latidos ¿Qué? ¿Qué latidos? ¿Qué? Ah, eso Ok A ver Vale Madre mía, ¿eh? Vale Ay Dios mío, ¿eh? Creo que este es más difícil Que el de Otillones La balacera, bro Me asusté por la balacera Vale Me ha fallado ¿Qué hubiera pasado Si hubiera fallado eso? ¿Me he matado? Bueno ¿Puedes darle para adelante, por favor? Muchas gracias Bueno ¿Cómo anda, niño? ¿Te has perdido o qué? Llamo a 911 A ver Vamos por aquí, ¿no? Niño Es menos mal Que está cerrado Porque Ir por el mismo camino Que el niño No sé No sé si es una buena idea Sí, medio No sé ¿Qué tengo que hacer? Vale Abrimos la puerta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? ¡Hostia! No ¿Qué? Estamos bien jodidos Esto Estoy espamiéndole aquí Como nunca Y no me di cuenta Que había un tipo ahí ¿Qué cojones? ¿Qué pasa, bro? Está todo bien Te pego un tiro En toda la espalda, bro Pobrecito Bueno Te 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 traigo Te traigo algo ¿Te sientes bien? Algo en algo Un saludito, ¿eh? Jeje Acá no hay un porongo Vale Vale, chavalín Jeje ¡Hostia! Se quedó trabado, ¿eh? ¡Mierda! ¡Bacle! La última vez que lo vi En el comedor Estaba lo sano Como una rosa ¿Cómo se quedó, amigo? Se quedó re duras No Re duras Él se quedó Amigo ¿Qué cojones? Más duro no se puede quedar, amigo Más duro no se podía quedar Mira cómo se quedó Bueno Un saludito, bro No sé si eso es normal Uy Esta cámara es buenísima Abajo de la escalera Como si hubiera alguien Buena rosa Esta escalera Buena rosa La cámara Todo es buena rosa Este juego parece bueno, ¿eh? Me asusté por unos disparos Más que con un tipo muerto Bueno, no importa Si me ha ido loco Espera, espera, espera Ah, ahora me lo dices, ¿no? Cuando ya sea como ese A ver No, le no quiero ir por ahí Porque por ahí seguro que es Vamos por acá Por acá no es por la escalera, ¿no? Hostia, ¿esto qué? Bueno Saludito, ¿verdad? A ver, esto está cerrado Vale, por acá no hay nada Bueno, vine para acá Para abrir Intentar abrir una puerta Que no se puede abrir Dale like al vídeo A ver Esto ¿Has empezado A sentir como algo extraño Tú también? Tengo pinta de ser De los que hablan De sus sentimientos Bueno No sé No te conozco Bro, un saludo Tienes pinta De ser un tontito Eso sí, ¿no? Pero bueno ¿Qué quieres que te diga? A ver Buenas tardes, señores Ay, Dios mío Pero, pero Qué pelotudez De verdad Pero ¿Has visto a ese niño? No ¿Te encuentras bien? Es que Bueno El contador de De sustos aquí En el techo, bro Porque me voy a asustar Mucho con este juego Es que me pasa a mí Hostia ¿Pero esto qué? Queda un borracho, amigo La borrachera Estuvo fuerte Ven aquí Hostia 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 Bueno En toda la cabeza Le he metido Es la cara que tienen La cara de bobitos Venga Yo con un arma Y él con un cuchillo Si el arma no sirve El cuchillo va a servir Se va Pelotudo Ven como tres armas Y agarra el cuchillo Vale Call of Duty Se viene Call of Duty ¿Se vendrá Call of Duty? ¿Se vendrá Call of Duty? ¿Se viene Call of Duty? Porque no aparezca el niño de nuevo, eh Sabía Lo sabía Lo sabía Estaba preparado Menos mal Me asustaba de nuevo Márcate un Call of Duty Warzone ¿Cómo que ven aquí? ¿Que no vengan? ¿Ven aquí no? ¿Que se vaya? Hostia Charlie ¿Qué te ha sucedido, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno ¡Hombre! Buenas tardes Eh Eh Niño Ni Disparo Disparo ¡Dale! No, no le voy a hacer nada Soy un casiller de metal Soy tonto No le voy a hacer nada Hola ¿Cómo andas, bro? ¿Cómo le iba a matar Si te es un casiller de metal? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué le dio a este hombre? ¿Qué le dio? Bueno, bueno Bueno Eh Se me murió el persona El principal Ya que me empecé el juego, bro Tengo que ser malo Para hacer eso, eh Bueno Bueno Mayday Mayday Mayday, bro ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Puede oírme alguien? Claro Tu ubicación Repito Danos tu ubicación ¡Oh, vamos! ¿Ubicación? Yo qué sé, bro Un barco En medio de la nada Venga ¿Qué coño es eso? ¿Dien, no? Yo qué sé Media pila, amigo Uy, papá Estás muertísimo Uy, papá Este man es pelotudo Pero había una escalera ahí Había una escalera Madre mía Hasta luego el barco Hasta luego Todos los integrantes del barco Hasta luego, bro Un saludito Para mi primo Montilla Jiménez Hostia Chet, hago en el concierto Bueno Rock and roll, bro Venga Venga Venga, rock and roll Este tipo ¿Quién es? Un saludo, bro Venga Imagina que se mueven Una tipa sangriendo Sangriendo, perdón Vale Vale Un tipo caminando Bueno Aquí el rock and roll Está buenardo El chico que camina Mira La niña del aro La niña del aro Un saludo ¿Por qué todo tiene que tener un suéter blanco? Y el pelo en la cara No Esto Historia Por super masivo games Super explosivo A ver Abraham Rebnik Larry Fesendengen Un rock Un calvo Me imagino que es calvo Tiene cara de calvo Un calvo caminando Un relojito Y Jason Graves Y mucha facha Por parte del calvo Mucha facha No te lo voy a negar Que su facha es Un poco ochentera Un poco vieja Pero está bien Una buena facha David Otero Ya Pum Bueno Este juego ¿De qué se trata? ¿De rock and roll o qué? Hola Hola buenas tardes señor ¿Cómo le va? Y me responde Muchas gracias Este es Mi repositorio Bueno No importa ahora ¿Te imaginas? ¿No vas a hablar o lo oye? Bueno Aquí vamos a hablar sobre la vida Pero nada Estamos en un juego Que se trata de 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 elegir El conservador El conservador El conservador De historias Historias de amor Y odio Avaricia Y belleza Vida Y muerte Historias como esta La canción es la de Estoy aquí Estoy aquí para registrar La historia Que se cuente hoy Este relato No está acabado Y las posibles elecciones Lo completarán Y determinarán Si las vidas De aquellos Que se vean Involucrados Prosperan O si en cambio Se esfuman Vale Todos tomamos decisiones Según nuestra brújula moral Vale Y tenemos que vivir con ellas O morir por su culpa Pero no deberíamos temer a la muerte Porque es Inevitable Puede ser Es el tributo que pagamos por vivir Pero Y al final Nos alcanza A todos Si Pero Nadie quiere que llegue Demasiado pronto Exacto Exacto Pues no quiero O sea Como en la vida Nuestras acciones importan Nuestras decisiones Afectarán a los demás Si Estaré muy pendiente Del progreso De la historia No debo interferir Pero se me puede Persuadir Para dar alguna Pista Aquí va una gratis Una pizza Hay imágenes en el mundo Que muestran ciertos Futuros posibles Ajá Si se encuentran Y se estudian Pueden ayudar A tomar Mejores decisiones O mejor dicho Decisiones Que tengan Las consecuencias Deseadas Si Nada más por ahora Ya hablaremos Dentro de poco Y habrá tiempo De Responder Por lo que haya sucedido O por el desastre Causado Bueno Yo probablemente Hago un desastre Normalmente Hago eso Ok Bueno Mucha buena reflexión Señor Le agradezco Su reflexión Hostia Nos metimos En el Nos metimos En el cuadro Tío Nos metimos En el cuadrilátero Señores Meto Y nos vamos ¿Quién es este hombre? Buenas piernas De otra manera Esta fachero También Esta Esta es la Brat Ingenio Hermano De Alex Inocencia Polinesia Francesa Hostia We are in Francis Francis Drake Motivación Alex Hermano De Brat Novia De Julio Inseguridad Bastará Si se acaban Podemos pedir Repuertos Bien Verás Nunca he estado Abajo Abajo En el agua Buceando Podrías enseñarme Cómo se hace ¿De verdad? Si ¿En serio Que nunca ha recibido Clases de buceo? Más o menos Yo no Cómo no tenía Que trabajar No Bueno Da igual Carguemos esto Bueno No hecha Gracias Venga Julia y Conrad Están En fin Como lo digo Forrados de cojones Y Que no te ahogues En un vaso de agua Tío A que me arrepiento De haberte dejado venir No Cosa Cosa Hermano Ay Qué cojones Hijo de púbe Ya me di cuenta Estudiar medicina Es estresante Qué sorpresa Y tío La relación a distancia Con Julia Es duro Vamos a empatizar Una buena persona No debe de ser fácil Lo pillo No te rayes No me rayo Pues No tengo Un bolígrafo Venga Y falta Relación actualizada Qué Qué es esto Envidia Ansiedad Ansiedad Innocencia ¿Y qué más? Ingenio Van cambiando Dependiendo ¿Podrías darme tu opinión? ¿Qué pasa? Para qué Es Una decisión Sobre un tema importante ¿Sobre terminar medicina? No Pero Es Una Decisión De las que te cambian la vida Cuesta saber Qué es lo correcto No es lo que sientas Piénsalo un poco Tú verás Si está bien Lo sabrás Bueno Lo dijiste un poco raro La verdad Pero Brad le dijo a Ale Que hice lo que sentí Ok Hola ¿Qué pasa bro? Julia Entusiasmado Audacia Hermano de Conrad Nodio de Alex Conrad Imprudencia Relación Este es de los míos Así